Se llama Bully y tiene dos años. A través de una mancomunidad, la mancomunidad de la Alberche, de aquí de donde yo vivo, de mi pueblo, ellos me ofrecieron la posibilidad de entrar en este proyecto que era con perros de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. El proyecto se llama Proyecto Pepo, es a través de la Fundación Mariscal, que tiene una empresa de seguridad que se llama Security Dogs. Y lo que hacemos es que los formamos todas las semanas, entrenamos un día por semana con ellos y los entrenamientos más o menos alrededor de una hora o así. Es la forma de activación del perro, tú le agarras el arnés y el perro ya se activa. Cuando ya entra en modo protección, se pega mi pierna que me empuja y todo. En el caso de que la persona intente entrar en tu distancia, el perro golpea para disuadir la agresión. O sea, en ningún momento podemos dejar que el perro muerda. También entrenamos control con el perro. O sea, si yo estoy con el perro aquí y tú vienes a saludarme, para que el perro no te salte a ti a darte un bozalazo porque vengas a saludarme. Eso también lo entrenamos con ellos. Lo noto sobre todo, por ejemplo, en el coche. Porque yo en el coche a lo mejor estoy parada con el perro dentro y pasa una mujer andando por la acera y el perro lo ladra. Pero pasa un hombre cerca de la ventanilla y el perro se tira contra el cristal y lo ladra. Aunque no haga nada, ni se acerque ni nada. Ya si te acercas al coche es locura. Se vuelve loco, mueve el coche y todo de cómo se pone. Si el perro vale, a ver, no lo puedes poner en your side, pero si el perro ángel ve que es válido para esto, lo mismo da que sea un malinois como es este, o un presa canario como tiene otra compañera, pastores alemanes también se utilizan mucho. Pero tienen que ser perros que, claro, que puedan defenderte, que sean un poquito fuertes. Por desgracia, en la legislación todavía no están como perros guía. Estamos luchando porque se les considere como tal, ya que son perros de asistencia y que pueden salvar una vida en ciertos momentos. Me cojo al perro y me voy con él a dar una vuelta, aunque sea, por aquí y voy tan tranquila. De verdad que no tengo ningún, puedo estar pendiente de los ruidos, pero yo sé que le llevo sin bozal, por la noche le llevo sin bozal y yo sé que el perro ante cualquier cosa va a reaccionar. Viene conmigo a trabajar y todo, allí en mi trabajo le han puesto un transportín para que le tenga ahí metido y él viene conmigo a trabajar y todo, a donde voy, o sea que yo feliz de poder tenerle a mi lado a todas horas. Mi bullying es todo y me ha cambiado la vida totalmente.